No te lo vas a creer Pero que ganas tenía, que ganas tenía De verte otra vez Porque yo te quiero Porque tú me quieres Y aunque nadie sabe que sabe que sabe Como tú eres No te lo vas a creer No te lo vas a creer Pero si tú no me miras, si tú no me miras No sé lo que hacer, tú me estás mintiendo O te estás burlando Y con tus palabras, palabras, palabras me estás liando Pero yo me alegro de lo bueno de tu vida Como tú te alegra del cariño de los dos Y aunque muchas veces por cosas que pasan Ay, de tu lado, 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 sabes que te llevo siempre Lo has de ver Lo has de ver, no te lo vas a creer Pero tú lo has de ver, de verdad, hombre No te lo vas a creer Pero tú lo has de ver, de verdad, chiquillo, de verdad No te lo vas a creer Pero tú Lo has de ver, lo has de ver Lo has de ver Lo has de ver